¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hielo está arriba como un medallón Colgado del podio, nunca perdedor Los ojos cerrados no ofrecen perdón El odio hacia nadie, el amor parados Paradojas de la vida, barras emotivas Cuando nada me motiva, nadando la deriva Entre las idas y venidas de saber que el tiempo pasa Yo sigo con mis movidas Niño, si lo he visto no me importa lo que digas Siempre presente como con tus amigas Talk the tics como piga Si hago lo que puedo ya no puedo con mi vida ¡Bang! 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 Quiero ver amor Quiero ver amor ¡Hombre! ¡Yépale! Buenas, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, cuánto tiempo Y... Y vamos, casi ni lo cuento Que estoy con COVID ahí Terminando de pasarlo Y se ha pasado un poco mal Pero bueno Nos alegramos de tenerte aquí Con muchísimas ganas de volver por aquí A veros las caras Otra vez estamos aquí Encantado de contar contigo Ya lo sabéis ¡Ey, ojo! Ojito Ojito ¿Qué tenemos que recordar? Ah, claro Estamos encantados de ver a Carlos Pero también estamos encantados De que nos manden cosas, ¿no? Enviar, enviar, enviar Eso es Ahí tenéis nuestras Nuestras vías de comunicación Nuestras redes sociales ¿Qué cuáles son? ¿Qué las va a decir? Nada, pues Twitter Instagram Arroba Sision Bermú Y Sision Bermú ArrobaRalinchu.com ¿Y el correo electrónico? Sision Bermú ArrobaRalinchu.com Así que Ahí lo tenéis Y también te puedes suscribir Ahí lo tenéis Y para todo lo demás Para esto Mastercard para esto Y la Mastercard La Mastercard Y la suscripción de Amazon Que Siendo Amazon Prime Tienes una suscripción gratuita A nuestro canal Para Para apoyarnos Aunque Es gratis Tenéis que suscribiros Cada mes ¿Vale? Pero es totalmente gratis Y a nosotros nos viene Vamos Como agua de mayo De lujo Fetén 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 Pues qué Pintas Bastante chulas La primera de ellas Es Obra de nuestra paisanuca Sofía Elard Que nos presenta Un tema bien popero Que huele a veranito Y 23 Se llama Y es la carta de presentación Del que va a ser Producido Una vez más Autoproducido Y autoeditada Por ella Y que llevará por título Libre Y verá la luz El 2 de septiembre El videoclip Está protagonizado Por ella misma Y el influencer David Castelló Que Muchos le conocéis Por la isla de las tentaciones Y bueno No sé Calor Playa de Tenerife Dos muchachos guapérrimos No sé Qué pasará Qué pasará Pero bueno Antes de comprobarlo Nos ha dejado Por aquí Un mensaje La artista Hola a toda la familia Sisión de Bermud Soy Sofía del Art Y os quiero mandar Un beso muy fuerte Y animaros a que escuchéis Mi nuevo single Y 23 Un beso muy fuerte Sisión Bermud Ah por ello Sisión Bermud Eso de Sisión de Bermud O eso Será Pues era abril Y yo hecha mil aguas Y quería volar Quise llegar hasta el fin Me hice llorar Y me olvidé de sentir Y me olvidé de sentir Si no estaba yo Y no estaba yo Y arde la almohada Que sabe la tinta Soprarnos de largo De poco dormir Y contarnos chorrada Ya casi te marchas Y no estaba yo Mi corazón Mi corazón Estaba partido Todo lo que sea por ti No eres afín A las redes sociales Eres de café Y de salir a los bares Y eres de playa Y eres bueno al padell Eres así Mi corazón Mi corazón Estaba partido En los cinesalón Si no bailamos Y no bailamos Tú y yo Sino a tu lado Antonio Vega O los Rolling Stones Si no bailamos Si no bailamos Si no bailamos Si no bailamos Regresa por ti Regresa por mi vaya ganas de verano pues ahí lo tenemos, que ganas tanto potente la de Castillo, no sé de quién era tan fuertecito joder oye y que más algo potente creo que también lo siguiente que viene pues ya para nuestros seguidores más fieles, ya lo habréis visto en otras ocasiones, se trata de Trote Galope que es el proyecto de Chema o el mítico Chema ¿quién no conoce a Chema el bajista del canto del loco? joder, ¿no? pues nos trae un tema que bueno, le han ayudado un poco sus colegas de otro proyecto en el que está inmerso aunque el otro proyecto no es suyo es Salvador Tóxico pero han sacado un tema que la verdad está muy bien es muy discotequero personalmente como crítica lo comentaba antes del inicio del programa a mí me gusta más el último en su último trabajo oro, plata y miel pero bueno, para gusto se hicieron los colores pero es un tema que la verdad está muy bien es muy discotequero y y yo que estoy harto de ser confinado por el COVID tengo unas ganas de escucharlo y bailarlo así que le damos paso ¿no? además tenemos un saludo de él si no me equivoco no te equivocas buenas, ¿qué tal? soy Chema de Trotagalope y nada quería saludar a toda la gente de Sisión Bermú y nada quería que escucharais el nuevo single que hemos sacado que se llama Don Zaborat y espero que lo disfrutéis un beso muy fuerte Sisión Bermú tengáis buenos días buenas tardes buenas noches y que no robien las zapatillas y buena vida ¡Gracias! 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 que me mienten, no quiero hablar ni regalar palabras, que nada cambiarán. Aullando bajo la luna, los ves llegar, dispuestos a devorar. Extraña vida nocturna, dan favoras, los lobos arrasarán. Raptor, depredador, es como un veneno tu sudor. Besar, acariciar, es tu forma de domesticar. Y tal vez pensé que te ibas a cansar, de dejar salir a tu instinto animal. No quiero ver, ya tuve suficiente, no quiero oír verdades que me mienten. No quiero hablar ni regalar palabras, que nada cambiarán. Aullando bajo la luna, los ves llegar, dispuestos a devorar. Extraña vida nocturna, dan favoras, los lobos arrasarán. Aullando a la luna llena, los ves llegar, dispuestos a devorar. En busca de alguna empresa, dan favoras. Los lobos arrasarán, los lobos arrasarán. Los lobos arrasarán, los lobos arrasarán. Aullando bajo la luna, los ves llegar, dispuestos a devorar. Extraña vida nocturna, dan favoras, los lobos arrasarán. Aullando bajo la luna, los ves llegar, dispuestos a devorar. ¿Por el último tema o oro, plata y miel? Seguro que diréis que el último tema por quedar bien, cabrones. No, no me decanto por ninguno de los dos, son diferentes. Y este forma parte de algo más grande. Esperemos antes el enlace para... Cuestión de gustos, veremos, veremos, eso es. Veremos, veremos, eso es. A mí este tema me mola bastante. Sí, está guapo. Ole Chema, mola este proyecto que ha sacado adelante. Y bueno, de momento... Y como dice Volvorentina, queremos más. Exactamente. Queremos más, queremos más. Oye, más música tenemos. Lo que queremos ahora es un poquito de... The Flow on Palm Mute. Pues, 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 pues. Os traigo a un músico de 10. A un músico que los teclados los maneja de puta madre, pero ya maneja también de puta madre el autoproducirse y el sacar música de 10. Y no es ni más ni menos que Chico Zar, que ya tuvimos algún que otro single aquí de su disco recién salido del horno, porque ha salido hace un par de meses cines. La Peana, que recomiendo encarecidamente que escuchéis. Y bueno, hoy os traigo un single titulado Temo, que ya se acabó hace unos diucas. Y que nada, que como todo en la línea de Pablo, que desde aquí le mando un abrazo, le mandamos un abrazo, pues está de 10. Así que... Vamos a poner videoclip y luego nos envió una Kosuka por ahí también. Así que... Pero va a poner Temo primero. Vamos a ver Temo. Temo y turismo. Me da que dar primero a que me domine en piego Me da que dar último pudiendo ser primero Me da que dar una mirada fija en los ojos Y ver una persona que se quiere tanto por última vez Miedo a la doctrina, a un futuro gris Viendo las demás esquinas O pa' darme el país, viviéndote en mis rimas Pegado a la terima, una idea también te pida No te voy a mentir, miedo a que tú arrense como Pablo Aunque el hombre, ¿de dónde el diablo? Aunque la poca verdad es la que creo cuando hablo Caiga como ya pasó en el pasado Me da a correr por este diapasón, es mi camino El terremoto aumenta mientras me acerco al destino Tras la niebla esperando los futuros al testigo Estoy con una pierna en cada lado del precipicio Voy andando por el filo, ayer volví a ser un esquizo Me voy a volar a mi piso, me llamo a las tres y pido Yo estaba peleado conmigo, no es momento pa' estar lío La dejé sin lo que quiso, estaba y sé que yo no piso Y esto no exagera, ya pasó la espera Salta pa' la escena o quédate entre el fero Quieres o no quieres, debas o no debas Ya estoy detrás de un lustro de letras tras letras Y estos son las que me representan Ahora mi enfoque del tema se merma Pero la visión de este tron solo aumenta Buscando perdón en 360 No hay ventas ni producto en expositor Solo letras, solo flow Que cuento en cada canción No hay forma de cambiar esto Vivo en el puto momento Ya era hora de que dejaras de entenderlo Mi amor, ¿y qué pasó? Soy un niño con proyección Con vallas en la mente y libertad en el exterior Pero hoy estoy Estacao sin dirección Estacao en el pulmón Estacao mi corazón Estoy en un vuelo rato Chupido encima del avión Estoy haciendo mi vida Debido a mi descontrol Estoy viviendo en las nubes Y con humo en el motor Estoy cantando en el nudo Y hay tirado en mi colchón Ahí tenéis Chiquito Temo Chiquito Temo Mola mucho lo que haces Chiquito Temo Me gusta mucho O sea, a mí me parece 10 Se produce el mismo Lo único Bueno, ya veis El mix lo ha hecho Lo ha hecho otra persona Pero tiene mérito el que Él se lo guisa Él se lo come Yo en casa de Pablo he estado Y a mí me enseña cómo compone Él ya ha tocado el teclado Así que Ya tiene, digamos Esa base Que es una base súper importante Ya tiene una base, claro Así que Pero bueno, hostia También hay mucha peña Que toca el teclado Y hace cualquier tipo de música Y siempre se ha apoyado En otros artistas Para hacerlo Él también se apoya Pero tiene mérito Así que nada Nos ha dejado por ahí También un videuco ¿No? Saludando Creo Buenas, ¿qué tal? Soy Chico Zark Espero que os haya molado el tema Y nada Un saludito para Zuri Y toda la gente de Sision Bermud A disfrutar Pues un saludo, Pablo Un saludo Un saludo de ti Bueno Y llegado este momento Vamos con... ¿Dónde está? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Vamos con... ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Una fría noche sucedió Era mi cuerpo lo que estaba allí Cuando miraba a mi alrededor Todos estaban llorando por mí Y yo sentía en mi corazón Que no quería estar allí Noto que alguien me viene a buscar Toma mi mano y déjate llevar Veo mi vida pasar mi velo Ahora un niño, luego soy mayor Y lo que siento en mi interior Es la nostalgia del avión Hay un lugar donde yo quiero estar Doy vueltas en la oscuridad Veo una luz que comienza a brillar Oigo muy dentro su llamar Resurrección Quiero volver justo aquí Resurrección Ahora no puedo morir Resurrección Cuando mi cuerpo latir Ahora no se gira muy dentro de mí Hasta que vuelva en corriente de mí No puedo morir 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 En la oscuridad Veo una luz Que comienza a brillar Oigo muy dentro Su llamar Resurrección Quiero volver junto a ti Resurrección Ahora no puedo morir Resurrección Cuerva mi cuerpo a la tierra A mí no se quiera muy dentro de mí Así que vuelva el comienzo de mí Bueno, próximamente Que ya salió Ya salió hace tiempo Buenas noches Bueno, está con nosotros Este noche Johnny El batería de la brutalísima banda de heavy metal Cantabra herejía Muy buenas noches Muy buenas a todos ¿Qué tal? Bueno, yo decir que A Johnny ya le conozco Porque hemos compartido Local ¿Verdad Johnny? Hemos compartido local Cuando nosotros entramos en Instagram En Santander Compartimos local con herejía Y con otra banda No recuerdo ahora O eran colegas vuestros ¿Verdad? Creo que es con los que compartís Actualmente también local Si no me equivoco Era el anterior bajista Que tenía ese grupo Y ahora el bajista El bajista se fue de los dos grupos Y seguimos juntos Pero acabo de hacer los dos grupos Eso es Y bueno, el videoclip Yo tuve Yo tuve el placer Sobre todo de conocerlos Porque os conocía del local Pero no había escuchado Yo no soy muy metalero Yo soy más de punk Y aunque el grupo nuestro Tornó un poco ahí Hacia el rock heavy Pude ver como grabasteis Una tarde entera el videoclip Que parece Se ve muy Se ve como bueno Cuatro minutos de videoclip Que jaja Pero lo que lleva detrás Las horas y horas de grabación Que lleva eso de trabajo Y de tener que repetir la canción Yo se lo digo Fan Después de ver Ese videoclip Desde escuchar la canción Toda la tarde No, la verdad que fue Un coñazo, la verdad Porque así acabas de la canción Hasta la Acabas Quemao Pero Sobre todo yo Que encima es la canción Que más técnica Tiene el doble bombo O sea que Parece que había venido De correr el tour de Francia Cuando acabé de probar El punto videoclip Claro Oye, Johnny Antes de nada Básico Que siempre preguntamos aquí ¿De dónde viene ¿De dónde viene el nombre? ¿Del grupo? Uff ¿Cómo llegáis ahí? ¿Cómo llegáis ahí? A decir Oye Vamos a llamarlo Herejía Hombre A ver Yo estaba recién llegado A la banda Entonces No te voy a ser muy específico Pero sí que al final Como Siempre hemos sido Como al revés de la sociedad Los jevis Entonces Somos Herejes ¿No? Porque Siempre se van por un lado Y nosotros vamos por el otro Y al final También había que escoger un nombre Que no estuviese ya Pillado Y vimos que Herejía Nos daba pillado Y yo creo que va con el rollo nuestro Y también he leído por ahí Una historia Bastante curiosa Del nombre del disco ¿No? ¿De qué Que tiene en Vigo? Sí Y luego me he dado cuenta Que sin querer He visto un cartel Y joder Si tocan estos hoy Voy a ir a verles Ah pues hoy cinco Ah pues no sé qué Y dijo Sois la quinta herejía Y no sé qué Y al final El cantante estaba hablando El que estaba conmigo En ese momento Y dije Joder pues tenemos que sacar un nombre Joder El siguiente disco Tiene que llamarse así Y fue curioso Yo creo que subconscientemente A través de la publicidad De Facebook Lo vas viendo así por ahí Subconscientemente Ves el nombre Del cartel ese del festival Luego lo recordo en un sueño Y mira pues Un fan más ¿No? No la publicidad Oye Iba a hablar Me he interrumpido No 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 Que 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 para quienes Aún nos conozcan ¿Qué canción dirías tú Johnny Que contiene Esa esencia De herejía? Uf Ahí me has matado Es que cada uno Cada uno Tiene Yo creo que una mezcla Resurrección Es un poco El resumen de todo El videoclip Es un poco La caña que damos Últimamente Estribillos pegadizos Letra contundada Contundente A mi mejor Me gusta Libre Que es Son también Es más Rabia Esa es más de rabia Y está guay Porque además Esa la hicimos En el estudio Prácticamente Y también Como el viaje más largo También es un resumen Que siempre Metemos en el disco Un detalle Una historia Una epopeya Mítica Y esa fue El viaje de Ulises Como si los heavies Siempre con Ahí Con las Con las épicas Con las gestas Con las energías Sí Yo creo que eso Todo el cantante Que yo es que La verdad Que soy muy malo Para hacer la letra Yo Me quitas de doble Y voy a Me pierdo ¿No? Pero El cantante Le gusta Le gusta mucho leer Y Yo creo que eso Da facilidad A que Te salgan la letra Bueno El 12 de noviembre Este es el disco De lo que estamos hablando Del 2019 Que ha pasado El videoclip Estaba un poco desactualizado En Youtube Lo tenéis que quitar Y a lo de próximamente La final ya La hemos dejado Para que vean a la gente Cada vez Hay veces Incluso Que no saben Que tenemos un disco Ven Te salta ese vídeo De Sin Creeray Coño Pues es un disco Que es bien reina ¿No? Es su manera de verlo Sí Bueno Perdona Agus Que te he cortado Lo de El detalle del 2019 Por lo del videoclip Bien apuntado Sí Bueno Como ya habéis estado Ya habéis empezado a girar Entonces Luego tuvisteis que parar Por una cosa que pasó En todo el planeta Que no Bueno Un tema Otra día Hablando de sueños Sí Y bueno Ya habéis reenganchado ¿No? Habéis vuelto Habéis vuelto A la carretera ¿Cómo habéis visto El panorama? ¿Habéis notado Apoyo de salas De público De otras bandas? A mí me gusta Ser sincero Pues la verdad Que lo veo jodido Porque Nosotros intentamos Cerrar alguna fecha En La época De entre los COVID Como ha habido Tantas variaciones Que parecía que Al final se quitaba Que luego aprovechas Ese rato Ese mes Habíamos cogido la fecha Nosotros la cogíamos Oye Si se suspende Se suspende Ecuador De Madrid Los dos grupos Nos dejaron solos Tuvimos que Al final ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cancelas? ¿No lo cancelas? Vas para allá El primero fue flojo El segundo fue Bastante guay Y joder Tampoco puedes estar así Jales danzando Porque las salas Tampoco te regalan Muchas cosas Hay salas que Claro El new Por ejemplo Es un regalo La verdad Pero hay otras salas Que son muy duras Te exigen cosas Condiciones Y claro Te surgen esas mollas De repente Lo preparas tú muy bien Pum Positivo Y la gente está Bastante reacia La verdad Ahora ya se va animando más Pero La economía está Fastidiada Y hay que escoger Y sobre todo Ahora el problema Que está habiendo ahora Mucho Que es sobre explotación De bolos Porque ahora Santander es pequeñito Y este mismo viernes Yo creo que hay Tres conciertos Y sé que en Madrid Pues eso Y eso que no han venido Las bandas grandes Cuando vengan las bandas grandes Eso va a ser Va a haber muchos palos Va a haber muchos palos Yo creo Oye Vale Y sobre Con respecto a la Presentación del disco ¿Cómo lo veis? ¿Os ha dejado saciadas La gira O Por la pandemia Y demás Y las canciones Igual veis que Podría haber sido Bueno Siempre igual te puedes quedar Con ganas de más ¿No? Pero Dada la situación actual ¿Os ha dejado saciadas La presentación del disco? ¿O ¿Cómo lo veis? Bueno Es que claro Nosotros empezamos Con la promoción Y fue bastante guay Pero luego Cuando estábamos arriba En la cumbre Pegó la hostia esto Sí Joder Fue tan mala suerte Que un guitarra Estaba en Barcelona Cuando saltó Todo el confinamiento Porque Íbamos a tocar Si el confinamiento Saltó un viernes Joder No me acuerdo Si doce Trece Y tocábamos el catorce El sábado Y el guitarra Dijo Ah me toca Tienes Me voy con la chavala Y poco más Y se queda allí Tirado en Barcelona Y lo tuvimos que suspender Claro Y claro Estábamos Joder En plan promoción Y entrevistas La verdad Que nos salieron muchísimas Hay veces Que no dabas abasto La verdad Que el promotor Bueno Se cumplió Con lo que Pactamos Y Si un día Fui a Ikea Sin saber Y me tuve que hacer Dos entrevistas allí Habíamos quedado Para ir a Ikea Con la chavala Y dijo Mira dos entrevistas La virgen Y me tuve que hacer Ahí Sentar en un barco En Ikea Oye Joni Este viernes 29 Creo que es En el New Que bien has dicho Que es un regalo Y competís Con otras bandas Como Ivernia Y Dranken Buda Foraños de Asturias Aquí Vecinucos En la final De nada más y nada menos Que el festival De leyendas del rock Para que no sepa Nada más y nada menos Nadie más y nada menos Que se celebra Anualmente En Murcia Desde el 2006 Es el mejor festival Bueno De los mejores festivales De heavy metal Como me puntualiza El Carlos ¿Qué? Carlos Nada más y nada menos Es un eventazo Es un eventazo Aquí en Santander Tenía ganas hoy De estar aquí Y puntualiza Pero bueno Estaba bien Estaba bien Está bien Buenas puntualizaciones ¿Cómo lo veis Johnny? ¿Veis factible Pasar a la final? Bueno Hay un jurado Vota también el público Hombre Respecto a la banda de Asturias Eso es una putada ¿Qué quieres que te diga? Porque al final Quieras o no El público Si fuese un sábado Pues tenía más apoyo Pero siendo un viernes Y bueno Nosotros vamos a darlo todo La verdad es que son Tres rollos diferentes Totalmente Porque Dranken Buda Es un rollo más Deep Purple Más 70 Ero Más Rock Ibernia es un Fall Metal Con guturales O sea que El público está debido Porque claro Es para gustos al final Si a ti gusta el rollo Fall Lo lógico es que si Ibernia lo hace bien Que lo harán bien Pues botes hayes Pero bueno Cuestión de Veremos A ver Nosotros Lo que tenemos Claro que vamos A quemar el nio Nunca mejor dicho Y si pasases A la siguiente fase A dos Si pasases A la siguiente fase Veis fácil Lo difícil Ganar Contra Cuantos más Compitierais Pues yo te voy a decir Como decía Luis Aragones Yo voy a ir partido a partido Pero Pero la verdad que Joder Yo creo A ver Puede sonar un poco prepotente Pero yo creo que no vamos mal Yo creo que podemos Podemos estar ahí Porque ya En Madrid ya se basa En jurado Claro Porque al final Si se toca en Madrid Y vota el público La banda que hay en Madrid Que hay una casi ganadora Que encima es buena Ya tiene la ventaja suficiente Entonces Y este año Lo han hecho todo por jurado Entonces No sé Tenemos un directo bueno El rollo Molas En que las canciones se enganchan No sé La verdad que Podríamos Tenemos posibilidades La verdad Pero bueno Primero hay que pasar el viernes Pues a por ello Pues a por ello Esperemos que sí Esperemos que sí Cambiando un poco De tema Por un poco Curiosidad Científica Bueno Antes de nada Si has visto La película de Metal Lords De Netflix Que si no la has visto Te la recomiendo La he visto La he visto El otro día No me ha pasado Bueno Pues entonces Cambiando un poco De tema Hemos visto fotos En el videoclip Y hemos visto fotos De tu batería Ya hemos visto De los grupos heavys Y va un poco Enlazado Ya sabes Lo del doble bombo O lo del doble pedaz Que comentaban En Metal Lords Entonces Tras ver Tras indagar Y demás Y ver Fotos de tu batería Que para el que no Lo haya visto En el videoclip Bien Pues por aquí fotos Nada más Un pedazo de batería O sea Joder Sí, 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 sí Ahí viene la pregunta A lo broncano De cuánto dinero Tienes a la cuenta del banco Pero vamos Que no te quiero preguntar Directamente Pero vamos Que te ha debido costar Unas cuantas horas De trabajo Algún órgano Algún riñón Algún pulmón A ver Siendo sincero Al que le ha costado Un riñón Es a los pacientes Que voy Porque yo trabajo En ambulancia Son ellos los que Bueno, ahora Hablando en serio Yo trabajo en ambulancia Y bueno Ahí se ha hecho De que cobro Pero La verdad que cuesta Ahora mismo Yo la compré De segunda mano La batería Pero ya sabes Que yo soy muy puntilloso La cuido La limpio Cuando voy a un concierto Quiero llevarlo bien Parches nuevos La verdad que he invertido Me gusta Y estoy en un momento Ahora en forma buena Y tengo disponibilidad De tocar La verdad El curro tampoco Es muy exigente Como para Además tenemos horarios buenos Trabajo un día 24 Y libero varios días Entonces Tengo la posibilidad De practicar Y me calenté La verdad que Me he calentado Esa batería La verdad que En muy pocos conciertos Puntuales la podría llevar La verdad Como para llevarla Necesitas Vamos Ya solo por los bombos Ah no Bueno La batería va Si tienes esa batería Tienes que convertir Una fumadeta Yo por ejemplo Tengo un hábito O sea Yo creo que La idea iba Básica en las dos Porque al final Batería Furgoneta O sea que Es matemático ¿Y qué planes Tiene Herejía Para estos meses? Pues ahora De momento Nos hemos centrado La verdad que Nos hemos centrado 100 por 120% En lo que es Leyendas Que puede salir bien O puede salir Pues no tan bien Pero bueno Vamos a Hemos fundido Todas las energías Hemos tenido Un programa De bajista Que ya estaba Con problemas laborales Y bueno Ahora a partir De 29 Vamos a probar Alguno Alguno que conocéis Y Hacer Pues eso Piña un poco No hemos cerrado Ningún concierto De momento Tenemos alguna movida En verano Pero ahora queremos Hacer piña un poco Porque la verdad que La circunstancia De este chico Nos ha hecho un poco Nos ha frenado un poco La verdad Y había un momento Que casi he echado La moral del grupo abajo Entonces Hemos querido hablar Lo hemos dejado Ya mismo Porque al final Son cinco personas Y esto es Las malas sintonías Se transmiten muy rápido Ante las personas Y luego al final Se puede cargar el grupo Entonces Lo mejor es Tocar aquí Descansar un poco Probar a la gente Que quiera probar Con nosotros Y venir Y luego darle goma Sí que bueno Están preguntando Por el chat Que por qué se ha ido El bajista Por aclarar Tampoco me centrar En temas íntimos Es por tema Del bajista No de la banda en sí Sino del bajista Cuestiones personales Íntimas del bajista O Es que preguntan Por el chat Que por qué se fue el bajista Que habían comprado la entrada Para veros el viernes En el New Para conocerle Está ahí en pantalla ¿Por qué se fue el bajista De la banda? Queremos saber Por qué el bajista Ya no está en el grupo Con Pedro y mi entrada Para veros en el New Para conocerle Bueno que tampoco Vamos aquí a hablar No sé si quieres Abrir el melón O decir No Sí El chaval La verdad que Estaba liado Lo quería dejar Antaño ya Pero Lo quiso dejar en diciembre Tiene muchos problemas La verdad que tiene Muchos problemas familiares Lo que pasa es que al final Se ha ido desmotivando Y al final Pues tenía Muchas movidas Encima de San Vicente Y mira Lo mejor era dejarlo Era mejor dejarlo ya Porque al final Podía tensar la cuerda Entonces al final Mira Lo dejamos No estaba motivado No podía venir Los ensayos Al final Rompe la sintonía Entonces lo mejor era Mira lo dejamos ya Y ya está Y al final Igual Te preparas para esto El chaval Pues es que Las circunstancias son muy buenas De repente No surge No puede ir a tocar Como casi le pasa a un concierto Y qué hacemos aquí ¿Sabes? Entonces Lo hablamos Él No dijo ni No dijo nada Y al final Afortunadamente Kini Que es mítico de la escena Pues nos ha echado una mano Para sacar este bolo Y luego ya pues Pararemos Y nos centraremos En buscar un bajista Que tenga ganas Más que el virtuosismo Lo que quiere esas ganas Que encima esas ganas También la transmite Al grupo Para volver a darle goma Eso sencillamente Bueno Pues aclarado 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 La cuestión Ronda de preguntas Johnny Para ti Un poco más personal Solemos hacer estas preguntillas A la gente que se pasa por aquí Por el programa Sí, claro Última canción Que hayas escuchado Última canción Pero última, última Que hayas dicho Me la he escuchado esta mañana en el coche O me la he puesto antes Antes de entrar Joder Me has fastidiado Porque habrá escuchado Una última canción Hace Antes de entrar Yo la verdad Que cuando Sobre todo Previo a los conciertos Pongo una movida de YouTube Que es Heavy Baladas Y empiezan a saltar baladas Que no son muy conocidas Que me Me molan La verdad No te voy a decir Que el grupo Haber escuchado hoy Pues algo de Judas Dio De ese entorno Crimson Glory Es que Han sonado tantas Que la verdad Que no te voy a decir El nombre Pero hace Lo que llevamos Antes justo de entrar Al programa Las tenía Me ayudan a relajarme La verdad Es curioso Porque casi toda la gente Que le estabas haciendo esta pregunta Nos dice Joder Pues justo antes de entrar Estaba escuchando Esto Estaba escuchando aquello Y es O sea Me hace gracia Como la música Ya llega a estos extremos Estaba escuchando música Hasta Hasta que me tengo que poner a hablar ¿No? Johnny ¿Y último disco comprado? Esto sí Esto sí puedes contestar ¿No? Si me acuerdo Sí Yo creo que es Ebet El concierto Que al final No pudimos dar Porque No pudimos asistir Yo fui a A ceder A la banda A la batería Que me había comprometido a ello Y les compré el disco La verdad Ebet Sí De Mallorca Y Última pregunta Último concierto Al que has asistido Como público Comprando la entrada Casualmente ese El de Portobalete De Ebet Que es Así en marzo A mediados Por ahí Yo creo que así No, no Al final es el 25 Es el que teníamos que tocar nosotros La verdad que me gusta Nosotros comprometemos A ir a apoyar Y es que ya Yo doy la palabra Y voy La verdad Cuando doy la palabra Me cuesta a veces decir Voy a ir fijo Pero yo cuando digo que voy Es que voy a ir Y fui a ir Muy bien Soy Joini Ha sido Un placer Por aquí Desearos Mucha suerte Para el viernes Poder representar En Murcia Con toda la fuerza De elegía Y ¿Qué más? Y ahí estaremos Sesión Bermud Por ahí Se pasará A cubrir El evento Bien, bien Hay que tomar Una cervecita Ahora que tomar Una cervecita Pero después No antes Que yo Si no No veo No lo veo bien Bueno, Johnny Un auténtico placer Muchas gracias Por venir Nada, hombre Un saludo Y seguimetas A todo el mundo Bueno, Johnny Buenas noches Bueno Pues un placer Y muchas gracias Por invitarles Gracias a ti Y muchas gracias Buenas viernes Sí Gracias Bueno Hasta luego Venga Buenos días Y Vamos a seguir Del palo ¿No? Vamos a A pasar a la siguiente sección Que no es otra Que Dinamismo 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 Ojo Rosvedores Ahí la tenemos Muteado Pero ahí la tenemos Ahí está Perdóname Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Lo bueno viene Lo bueno se viene Viene aquí Escuchando A A Johnny Me ha gustado Mucha la revista Son unos Son unos cracks Elegía Por ahí antes Ha salido por el chat Si fuese Un grupo madrileño Tendría 10 veces Más reconocimiento Del que tiene Y mira que tiene Pero vamos ¿Qué vamos a contar De Elegía? Así que nada chicos Felicidades por la entrevista Guau Y nada Y hoy vengo cargado Hoy vengo cargado De un género Que a mí me gusta Especialmente Y que últimamente He puesto bastante Porque de verdad Que tenemos una cantera brutal En España Que es Metalcore ¿Vale? Y nada Vamos a empezar Con Trono de Sangre Que la veterana Banda madrileña Acaba de lanzar Su LP El disco del año Ahí está Declaración de intenciones O sea Es un título brutal Para un disco ¿Eh? Como la segunda canción Del año Sí Así que nada Bueno Ellos están Más que consolidados Ya en la escena nacional Con shows En las salas Más míticas Y en los festis Más míticos Como el Resu O el Don Load Y esto les ha hecho Labrarse una reputación De ser unas auténticas Bestias en directo Y en este LP Nos ofrecen Diez balazos De metalcore Guitarrero Sincero Y elaborado Que desde luego No van a desmerecer Nada El título Del disco ¿Vale? Es un cuarto trabajo Tras tres EP Que son Tres auténticas Joyas del género Que os animo Sin duda A que les peguéis Una escucha Y su música Y nada Os vamos a dejar También en redes El enlace a su bandcamp Donde podéis escucharlos Podéis apoyarlos Pues como he dicho Conseguir su música Y vamos a disfrutarlos Tenemos un saludo De Fer Guitarra y voz de la banda Y además es Productor De nuestra compañera Olga Y ha sido casualidad Y nada Tenemos un saludete De Fer Y vamos a A disfrutar De su temazo La tempestad Hola Soy Fer De Trono de Sangre Un saludo Para toda la gente Que disfruta De Sision Vermu Esto es La tempestad El adelanto De nuestro nuevo EP Disco del Año Un saludo El cuerpo Se esremece Bajo el rocele Gustavo Gran angular Un fuerte tendido Un saludo Mirar Besa por Todo Soy en el Los dos como brazos Corazones como puñas que rodean Sabre al volvón profundo de nuestros cerebros Los dedos entrelazados En raíces centenarias Y alturas inmensas En su sombra creemos En su sombra nos amamos En el agua creemos La pureza de este amor Inesperado y sincero Temblar la tempesta Caminar sobre el agua Manderas de sus torres Sacrificar alfiles dorados Guerras perdidas de antemano Temblar la tempesta Caminar sobre el agua Sabilizar la curva Del horizonte infinito Contigo A veces Dejen que No Si te es completo No has complicado Es sencillo Menudo sonidazo Ya te digo Ya te digo Muchos registros dentro de la misma canción Que a mí es algo que me gusta mucho En este género Que no son canciones muy predecibles Tampoco Y vamos Y como músicos Se nota que Tiene muchas tablas La verdad es que La fama que tienen en directo Yo no he tenido la suerte De verlos Pero conozco gente Que sí les ha visto Y que es una auténtica pasada Y como ya he dicho Escuchad No solo los TCD Sino los éxitos anteriores que tienen Porque son una teatro de banda Y nada Y de Madrid Nos vamos a ir A Valencia ¿Vale? Y menudo tema Ah, os ha molado esto Y menudo tema Los valencianos diáspora Van a lanzar inmediatamente El álbum Despertar o morir Y nos presentan El single The Fleshers del Muser Que es un trallazo de metalcore Con conciencia Social Cantado en Valencia Como todos sus temas Y bueno Siguiendo la línea De su brutal EP Insania Que os recomiendo Encarecidamente Reflexos del Muser Nos presenta un hardcore Muy trabajado En su base rítmica Eh Perdón Joder Muy trabajado En su base rítmica Guitarras duras La albendra Guitarras duras Es que estoy Tengo aquí esto Guitarras duras Un trabajo Vocal desgarrador Y unas letras A cara perro Y sin tapuco De verdad Es toda una pasada De single Que vaticina Lo que va a ser Un pepino Un pepino De álbum ¿Vale? Tenemos un saludo De Bernat Y vamos a Como curiosidad Como curiosidad Voy a decir Que cuando Cuidado Que de verdad Que lo vais a gozar Vamos Buena gente Pasamos por aquí Para deciros Que estaremos Sonando en el Twitch Y en el Youtube De Decisión Bermud Y podéis escuchar Reflexos del Muser Ahora un placer Y un saludo Para todos ¿Qué ha pasado? Sí Dale No sé Y no ha tocado Fue el saludo Reflexos del Muser Tipón No sé qué ver Tengo la nueva vida Oliver El Prince No es lo a mí Un abrazo Es el mejor Tengo la sensación Con el mirar El fin El beso es consumir Les importa Despertar Y no tiene paz Les va a grabar Yo voy a grabar Imaginar el tiempo Fé Sentirme vivo Sentirme libre Son falta Guañarme a mi maldey Y no poder probar E igual contar Con negre Se te fortes Per continuar Sos vulnerable Del meu propio ser Con la vida perfecta Y no Proposer No Tener un des Hacernos quebran La vida perfecta Hombre Vesta rodar Volen que es fatal Que ellas van No es normal De tu latitud Sin que me guayas Y me perdón Música 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 ¡Gracias! 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 Pieces para los de la LOXE que evidentemente por la situación de mierda que están viviendo pues no están pudiendo promocionar como querrían y como deberían y de Decisión Bermú queremos, aparte de mostraros que son una banda brutal que lo son, ya lo veréis, pues aportar nuestro pequeño granito de arena apoyando a la cultura ucraniana, que también es muy importante Os vamos a dejar su Bandcamp y sus redes, en redes sociales en nuestras redes sociales, vamos a compartir sus redes donde podéis ayudarles mediante la compra del álbum tienen también un enlace a un Patreon donde se les puede donar dinero y además, bueno, pues tienen otro tipo de iniciativas para apoyar a Ucrania de otras muchas maneras, que desde sus redes podéis acceder, ¿vale? Vamos a disfrutar del video lírico y de su tema Viziel, ¿vale? que es un auténtico metalwork progresivo con toques de electrónica que de verdad es un temazo brutal, de verdad que es un grupo muy, muy bueno y bueno, su cantante civil, que nos alegramos un montón de que se encuentre bien nos ha mandado un saludo y bueno, un breve mensaje, ¿vale? Así que nada, a disfrutarlo, que es un grupo de verdad, un grupazo de verdad de la hostia y nada, si podemos apoyar de cualquier manera pues dentro de lo que está en nuestra mano pues eso, vamos a pegar un pequeño empujón, aunque sea pequeñito a algo de la cultura ucraniana, que es algo muy importante y que también se va a ver muy perjudicada por todo esto la cultura de un país en una guerra y para mí es lo más importante que tiene un país y para mí, ¿vale? y para mí, ¿vale? y para mí, ¿vale? ¡Hola, ¿vale? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Sirol de Monatai! ¡Soy a Metalcore bandos de Ucrania! ¡Sí! ¡Es un momento terrible para nosotros! ¡Nos ciudadanos, nuestros hogares están quemando, ¡estos bombos! ¡ yeah! ¡But! ¡ także, ¡ tamam! ¡Bout! ¡Bout! ¡ bottom, Dios! ¡Bout! ¡Gero en lugar! ¡No! ¡Bout! ¡Bout! ¡Vamos! ¡No! ¡Song! ¡Vamos! ¡Aplio! ¡Song! ¡Song! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si! ¡Song! ¡Vamos! Es muy importante para nosotros, si te apoyas. Por supuesto, tenemos una página de Patreon, el link está en nuestro Instagram profile. Si quieres apoyarnos, eso será muy grande, estarás muy contento, es muy importante para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, we all pray that this madness will end soon, so best wishes guys, thank you, bye, bye, bye. Thank you. 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 ¡Gracias! 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 esto. Así que nada, chicos, dadles apoyo, dadles amor, os vamos a dejar todo en redes y nada. Y yo por mi parte, felicitaros por el programa, que sois tres viejas confiables. Sois tres viejas confiables y nada, chicos, un fuerte abrazo, un besazo enorme. ¿Cómo estoy hoy? Buenas, David. Un placer. Bueno, chicos. Espera, espera, que tengas... Nada, chicos, besitos. Bueno, venga. Un saludo, Gaby. Chao, chao. Oye, ¿y qué de qué? ¿Y qué de qué? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos ahora? Un poquito de Indy, ¿no? No, me Dindy. Pues venga, vamos con ello, que cuidarán. Vámonos, átomos. Vamos, de Ucrania. Vamos, vamos, vamos. Los protagonistas de la primera novel de Indy de hoy no tienen vergüenza ninguna y su descaro no tardará en revolucionar la escena de Indy. Tema tras tema en los próximos meses, donde se avecinan lanzamientos que pueden... Donde pueden finalmente conseguir eso que se proponen, que es que su banda mole más que las demás. y se van a partir la cara por conseguirlo, ¿eh? Y para muestra, ahí está su videoclip. Pero antes... Hola, hola, somos Monstropicales. Dichel Tero es nuestro mundo de voz. Hola, somos Monstropicales y esto es una muestra más de por qué las bandas de los demás molan más. Si te hace falta más data, ubícate en nuestro Instagram, nuestro Spotify y todo lo que tú ya sabes. ¡Un saludito! Las bandas de los demás molan más, molan más, mucho más, molan más que yo y cobran más que yo. Las bandas de los demás molan más, molan más, mucho más, molan más que yo y ligan más que yo. Las bandas de los demás molan más, las bandas de los demás molan más, molan más, mucho más, molan más que tú. Mañana escribe otra canción de mierda, la banda de los demás molan más, la banda de los demás molan más, molan más, mucho más, molan más que tú y siempre más que yo. En el mundo real, la gente no es así, la pena que no creas, los cernios no sufrir, no sé cómo lo hacéis, la hará ir por ahí sin que, sin que os queráis morir. Las bandas de los demás molan más, molan más, mucho más, molan más que tú y yo. Las bandas de los demás molan más, molan más, mucho más, molan más que tú y yo. Las bandas de los demás molan más, molan más, mucho más molan más que tú y siempre más que yo. ¡Suscríbete al canal! No sabíamos si soy Mermud y continuamos porque se viene otro temazo. Se viene otro temazo. No, cuenta, cuenta, cuenta. Pues mira, desde Granada, desde la tierra de nuestra compi Jack Alin, llegan bisagra para criticar con mucho sarcasmo a la sociedad consumista de la que formamos parte, con este tema que se llama Oniomanía, que es el último adelanto de su EP Sociedad Digital, que ya está disponible tanto en plataformas como en físico, con una edición en vinilo preciosa, que ha sido distribuida por Casa Maracas. Y Gonzalo y Jordan, sus autores, nos lo presentan. Buenas, somos bisagra y estamos aquí de presentación de nuestro nuevo disco Sociedad Digital, que incluye el single Oniomanía. Sí, este disco ha salido en un vinilo de edición de 200 copias, que la podéis adquirir en cualquier tienda de discos. O en plataformas digitales. En plataformas digitales también. Y lo dicho, lleva la canción Oniomanía, que tiene un videoclip muy chulo, y que esperemos que la disfrutéis mucho en Sesión Bermuda. Pues nada, muchos saludos a Sesión Bermuda. Muchos saludos a Debe Sara. Hasta luego. Hasta luego. Este tema y los otros cinco del disco han sido grabados en el cortijo de Santa María de la Vega, junto a Carlos Díaz, género de sonido de Los Planetas. Y con Noni, de Lori Meyers, ayudando en la producción. Y el nuevo material ha sido mezclado por Javier Doria, Ani B. Suiz, Lori Meyers, y masterizado por el ganador de una pila Grammys como Alan Duce. Y mira, mira cómo suena. Es que, mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tuve que comprar Sin necesidad Fue un error Una maniobra más Del descontrol No pude parar, todo era barato Tuve que comprar Mi sueldo ya no da para más Es el final Llegar a fin de mes Sin recaer en la ansiedad Sin necesidad Me siento hundido No tengo cariño Me encuentro perdido Sin necesidad Me siento hundido Hundido No tengo cariño Me encuentro perdido Sin necesidad No tengo cariño Fallos técnicos Disculpen las molestias Bueno Has perdido la canción No No la he perdido No la he perdido Porque tengo por aquí La pantalla Donde aparece Pues eso Los gnomos ahí poniéndome cartelitos Con lo que debo de decir Ay Dios mío Pues hostia Me está molando mucho El programa de hoy Están saliendo canciones O sea Novedades Están saliendo temas muy guapos Pero veremos aquí Eh Son localidad Son localidad Eh Y como traemos cosas Pues tú puedes enviar tus aportes Sisionbermoo Arroba Relicho Punto Claro Que a nosotros algo Se nos escapa Arroba Sisionbermoo En Instagram O en Twitter Que bien Meto la cuña Que bien Meto la cuña S-I-S-O-N El programa Que llevo en mi ADN Eh Como también Tenemos hoy ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Fiesta 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 Dale fiesta Esta Fiesta ¿Qué te va a dar esta? Esta sesión Esta Pues Tenemos aquí al maestro Al maestro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ya tenía ganas de volver Por aquí Por Sisionbermoo Para traeros las novedances Hoy con dos temas De Tecno y Tech House Pero con vocales En español Ya sabes que me gusta Traer cosas Un poco Curiosas Y que aunque no seas Amante acérrimo De la electrónica Pues puedas disfrutar ¿No? La primera de ellas Es lo último De Andrés Campo Un conocidísimo Y súper potente Productor Y DJ español Residente de la discoteca Florio 135 de Fraga Una de las Catedrales del tecno De nuestro país O mejor dicho La catedral del tecno De nuestro país Así es conocida Que Ha hecho un tema Con una vocal En español Que en algún momento Nos puede recordar De alguna manera Al toro Las voces son Un tema que se llama Toro de Columpio Asesino Que conoceréis seguramente Las voces son cosa De Byron Y el tema se llama Demente A ver que os parece Soy un mudo desafío Un extraño Un demente Soledad Oscuro y frío Soy un loco De repente Vivo el día Vivo el día No respiro Rodeado De mi gente En mi carne Oscuro y frío En tu boca Está mi mente Soy un mudo Desafío Un extraño Un demente Soledad Oscuro y frío Soy un loco De repente Vivo el día No respiro Rodeado De mi gente En mi carne Oscuro y frío En tu boca Está mi mente ¡Suscríbete! Soy un mudo desafío, un extraño, un demente, soledad oscuro y frío Soy un loco de repente Vivo el día, no respiro, rodeado de mi gente, en mi carne, oscuro y frío, en tu boca está mi mente ¡Dani mente, en tu boca! 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 Mira mami, te acuerdas cuanto antes le he dado con él Y si se pone a la espalda, corre el que le pone Toma, te gusta el toco, entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma Te gusta el toco, entonces dale Toma, 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 dale, toma Toma, 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 dale, toma Toma. Oye, tienes razón, David. Qué ganas de salir de fiesta, de verdad. Qué ganas de verano. David siempre nos lía, ¿eh? Siempre nos la lía. Ya te digo, ya te digo. Madre mía. Oye, y todavía tenemos... Un poquito de promo, ¿eh? Una poquito de... La promoción. Pues vamos, un poquito de promoción SV. ¿Y qué hay que hacer para que tu grupo, tu banda, tu proyecto suene aquí, en este programa? Pues nada, mira este vídeo. Y hoy tenemos... Más que ahora nada. A Beluar, una banda formada en Alicante a finales de 2020 por José Miguel Ruiz, Francisco Andreu y Martín Damonte y que apuesta por un sonido rock contundente, combinado con una voz melódica en castellano y temas accesibles para todos los públicos. Hoy vamos a escuchar aquí Charcos de Cristal, el primer single de la banda. Se trata de un tema en directo con unas melodías muy pegadizas que salió el pasado mes de enero y que ya tenía una acogida tremenda. Y bueno, antes de disfrutarlo tenemos un mensajito de Beluar. Hola, ¿qué pasa gente? Aás, somos Beluar. Queríamos agradecer a Season Bermude por darnos la oportunidad de enseñaros a continuación nuestro single Charcos de Cristal. Un saludo. En medio del cosmos una luz brilló y ese polvo de estrellas peito así perfecto en el fondo con mis sueños que esculpir un tablero con reyes de marfil. Pero hubo un secuestro y el silencio se hizo sentir y aunque todos dieron por muerto aunque quiso luchar y salir conscientes del riesgo no habrá más no habrá más es hora y ahora todo eso pasó ya no hay más falloción ahora nos miramos sentimos el calor dime si llegó la postal ya no hay sangre en el puñal ahora nos miramos sentados de cristal en medio del pecho tus latidos cuentan que quieren ser ese fue la llave que cerrará las puertas tú sabes que aún queda voz cuando el fuego es señal de una gran explosión ya ves vinimos con las ganas bien puestas romper el silencio y guardarlo en un puño después sangramos recuerdos somos dueños esclavos a la vez y ahora todo eso pasó ya no hay males no hay opción ahora nos miramos sentimos el calor dime si llegó la postal ya no hay sangre en el puñal ahora nos miramos sentados de cristal ahora nos miramos sentados de cristal en el puñal en el puñal en el puñal Y ahora todo eso pasó Ahora nos miramos, sentimos el calor Y ahora todo eso pasó Ya no hay males, no hay opción Ahora nos miramos, sentimos el calor Dime si llegó la postal Ya no hay sangre en el puñal Ahora nos miramos en cargos de cristal Y ahora nos miramos en cargos de cristal Y ahora nos miramos en cargos de cristal Y ahora nos miramos en cargos de cristal Ya que estamos, joder, pues acompañando Y bueno, Promo SV Además de para promocionar bandas, temas, discos y demás También sirve para buscar componentes para bandas Por ejemplo, para buscar un cantante Alguna hay por ahí, sí Alguna habrá Una banda que se llama Inductum Que ya sonó en su día por aquí Y que ahora anda buscando vocalista Sí, buscan vocalista Chico o chica, da igual Preferiblemente chica Porque el primer disco fue con cantante femenina Así que, pues nada Buscan poder presentar de una vez su primer trabajo Maldito Sueño Que lo podéis escuchar en Spotify, YouTube Esto de plataformas digitales Y el valiente o la valiente que quiera Pues sin miscluirse en un proyecto de rock heavy Aquí Santander Pues ya sabe A través de las redes sociales de Inductum Rock Inductum sin H, por favor Está abajo en el cartel Inductum Rock Ahí podéis contactar O en el correo electrónico Inductumrock.gmail.com Pues dicho queda Oye, y pasando de Inductum Y de la búsqueda de ese vocalista A ver, papel y boli por ahí Vamos a apuntar Porque llega la agenda La agenda de fin de semana De fin de semana Con planes a futuro Que también son interesantes ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Eh, será martes Pero ya tenemos muchas cosas Eh, como por ejemplo El primero En Leyendas del Rock Que hemos estado hablando antes Va a estar nuestro colega Johnny De Elegía Y más bandas Que no importa Porque como va a pasar Elegía Eh, chicos Y no importa Hay que apoyar Viernes 29 Este viernes 29 de abril En el Niu Así que cita Oye Una puntualización Suri Una puntualización Suri A ver Tenemos predilección por Elegía Porque han pasado por aquí Pero bueno Que Ivernia Somos neutros A los que apoyamos En Adrunk en Buda Que esos son de Asturias Más asturianos Que les defiendan Pues Eres en Sinome O otros medios De Asturias Nosotros defendemos Lo nuestro O Ivernia O Elegía Para el que le guste Pues Que vota Elegía Oye O también El viernes El viernes también Toma Por Ucrania Vito Nos ha hablado antes Amigo Vito Cantaebria Sí Y eso El viernes aquí Este festival solidario Para Recaudar fondos Por Ucrania Un proyecto muy bonito Con un muy buen fin En Torno a la Vega En el parque Manuel Barquín En el auditorio Municipal Lucio Lázaro Ahí tenéis el Aunque no podáis ir Podéis colaborar Igualmente Sí Con el Bizu Que viene ahí arriba Así que Nada Oye Y yo Os animo Encarecidamente Porque esta gente Está pasando bastante mal Lo sé de primera mano Así que Oye Que el granito de arena Entre todos Podemos apoyar Por esta causa Y la verdad que Son artistazos Así que ¿Qué más queremos? Eh ¿Y qué más queremos? Uy 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 14 de mayo Mira Mira Marcado en esa agenda Que no tengo Se me olvidará Quién sabe Eh Lion Knight Volumen 7 7 ya eh Con nuestros amigos De Malamute Acompañados de Morreo Esa pedazo de banda Que no Que vamos Que es que Estoy deseando verlos en directo Y el 14 de mayo Es el día propicio En el New ¿Dónde se va? Más entrada libre Gratis Entrada libre ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Una casa en el Sardinero? ¿Una casa en el Sardinero? ¿Quieres? ¿Qué más quieres? Mira, mira ¿Qué más quieres? Pues toma Entre luces Festival Joder María Arnal Marcel Valles Otros que están Aurora Beltrán Brutal Pero tiene Mítica Vocalista de Taures Sí El abono Y han puesto No sé si os fijáis Carmen Carmen Con acento de la A No sé si es que será No sé Carmen No sé Otra lengua O Han acentuado ahí La A No sé En el concierto en sí Porque es lo importante Eso En julio También hay cuatro fechas Bastante interesantes Joder Unas propuestas Variadas Variapintas Desde Tantangou Mitiquísima banda De los Noventa Principios de los dos mil Nuestra Paisana Lucía Gago Lucía Gago Que va a dar Pilísima que hablar Tiene una voz impresionante Y unas dotes Para esto de la música Increíbles No sabéis quién es su padre Lo entenderéis La Vargas Bu 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 Nueva Valles Toma Su cuarta edición Mar Lango Sin nada Solea Morente Solea Morente Es que joder Que venga el padre Que venga el padre Sería increíble Joder Sería la gracia Ay Dios mío Antonio Y Fernando Alfaro también Y Oye Oye La fecha Marcada Perder Mira La fecha Mira La fechita Es verdad La fechita Es la fecha Lo siento por Otras propuestas que hay No se puede ir a No tenemos No tenemos el don De la Cuidad Pero Tenemos Que ir A este concierto Apoyar a nuestra Compi Jack and Link Jack and Link Viernes a las nueve y media Recordamos En el bar Zappa En la que El sol De Santander Por entrada libre Porque Vamos Disfrutar De su música No tiene precio Ahí está Ahí está Pues Para luego decir que no hay planes Será por planes Es que luego Que se queda en casa es porque quiere Y los que se nos habrá Quedado en el tintero Pero que para eso tenemos Nuestros Toma Nuestros medios Donde la gente nos puede escribir Y decir Que no se te olvide La semana que viene Anunciar en mi bolo Que No está guapo No está guapo No está guapo Un correo Nos lo mandan por Twitter Nos lo manda por Instagram Por Facebook Por todo lado Y nosotros aquí Encantados de anunciarlo A tope con la cultura Pues sí Es que más alto Y más claro No lo podemos decir Solo nos falta un cartel Eso Sí, luminoso Ahí como Con neones Con neones ¿Cómo nos gustan los neones? En los coches Oye O sea, es tu dinero, ¿no? Los neones del congreso Esos Eh No Oye ¿Qué? Si me refiero 45, eh Programón De Lo primero Lo último Te ponemos un lazo Ah, antes Joder Que llevo esta camiseta Pues sí Se me ha olvidado mencionarlo En las Novedindis En 25 horas Me arregla Tema nuevo de menta Que es que si viene un discazo Que lo vais a flipar Ya pusimos por aquí El primer adelanto Y Dios Eso sí Me lo cotona Me lo cotona Eso dice Gaby Me lo cotona De Cantabria Traer este grupo Pero ya Dadme ese gustazo Por favor Lo pido Lo pido por favor ¿Cuándo se pide yo algo? Nunca Joder Hacenme el caso Una vez Pues nada El chisecito Oh Buenas noches Si quieres anunciar tus bolos También puedes escribir a la partidona Pues con ese chisecito nos vamos Un saludo a Gaby Por La prueba inversa Con ese chisecito nos vamos Nos le quedamos En el bolsillo me lo guardo Genial Así que nada Chicos Un placer Ha sido un placer Un enorme placer Además con temazos Como los que han sonado esta noche Se vamos Se agradece Porque si son Bermud Ya lo decimos Solo calidad Y Y nada más que calidad La semana que viene Más Más y mejor Más y más calidad Pero no más Bueno muchachos Muchachos Muchachas Que estáis al otro lado Nos vemos La semana Buenas noches Buenas noches Ubabos Buenas noches Gracias.